Yo creo que nada más es alzar y enderezar la mujer, no está muy bien. Quedó perfecto. Ya tengo el celular. ¿Cuál es el celular? Un poquito, un poquito, nada más. ¿Relaja? Para arriba, para arriba, no para arriba, para arriba. ¿Cuál es el celular? 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 ¿Así se ve ahorita? ¿Así como lo mandaste? Así como lo mandé Ok Yo creo Yo creo que está muy arriba No sé cómo lo está Está bien Pues no está tan arriba No, ¿verdad? No ¿Y parte del crematorio se ve poquito, verdad? Eh, leve, 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 leve Se ve una banqueta No se ve más allá Hay cuatro lámparas ¿Cuántas lámparas se ven? Hay cuatro lámparas Yo creo que una nada más Ok Sí, ok Va, órale pues Sale Listo Este, ¿le puedes ma... ¿Colgaste? No, estoy Mándale mensaje a la... A que dice Aranza, Brenda Aranza, Brenda ¿Qué pasa si Aranza? Ándale Dile que... Dile que ya quedó Que si puede venir tantito Para crear el correo Y... Bueno, para crearle el nuevo correo Y con reseña Sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien Muy bien ¿Qué viene? ¿No? 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 ¿Ya? ¿Eh? Es donde hacen las oficinas de donde llevamos el control de los predios, de donde se van a enterrar y todo eso. ¿Dónde? ¿Ahí? Ahí están. ¿Con qué dirección IP quedó la otra? Ya no me dice nada. ¿Terminación 10? 116. ¿Qué bien? 3. ¿Qué muy bien está listo? 23ª Y esto ya ha quedado, voy a más crear el nuevo correo y ponerlo. ¿Lo va a crear una vez ahorita? Sí. No lo puedo agregar un tantito para que le llegue a mensaje, mientras la activamos. Tendría que irme para evitar eso porque es que no me gusta. Ah, ahí están entonces. Ajá. Nada más esa. Y nada más agregarlo a la aplicación y ya. No sé, ahora sí que ve. Aquí ya estamos viendo más o menos cómo quedó. Al ras de esta. Y todo lo que es aquí. ¿Se quedó bien ahí? Sí. Y la escala de la entrada. Este mire cómo quedó, mire. Todo bonito también. Hasta el fondo, todo aquí. Hasta acá abajo. Acá ya no se puede ver nuestra cámara, ¿verdad? Este, sí podemos voltear, pero, digo, si queremos abarcar un poquito. Todos modos, salte delito, Karo. Con esta cámara estamos abarcando mis cargones. Entonces, sí podemos voltear todavía un poquito más la cámara pared. Ahí está aquí. Esta es la cámara. La cámara de acá. Ajá, la que está aquí de la puerta, la puerta. Ajá. Y la de aquí atrás. Esa es que viene la escala de ese lado. Ajá. A ver, como si quiere abrirlo. Ahí está bien. Vamos a ver cómo se puede abrirla. Vamos a ver la puerta. ¿Quiere que la remue más para acá? Pues es que no, elige también que lo fuerte es que también están causando los cámaros que están en el agua, bajan el centro de la bomba, ya que por lo menos que se añade que hay que ver aquí más o algo aquí, pero sí. Es claro, si no, ahí sería como otra más. Más para acá sí, porque si la dirijo más aquí hacia un tal baño, va a agarrar por acá más o menos. Y ya lo va a agarrar hacia el espacio. Ajá, exactamente. ¿Esta hasta dónde ve más? O sea, nada más es esto, pues hay que saber. Ajá, pues hay que saber desde aquí para acá. Sí, en la entrada. Ajá. Ya está un equipo aquí. Este equipo es de 8 canales, estás obrando. Este lo pueden utilizar para su casa. Y se ahorra ya la del otro. O lo menos que esta, aquí lo instalaron Este es 16 canales, ahorita hay aquí cuánto lleva, son 8, 9, 10 y todavía 6 más. La cubría en otro lugar. ¿Y los que dices aquí si puede estar en el arte? No, yo cambio los de ángulo, ponerlo en la esquina y enfocado así al revés. Ponerlo en la esquina y apuntar para acá. ¿Por qué sabes? En esta, por ejemplo, la vamos a ver acá. Ajá. Sí, es que está apuntado ahí. ¿Sí? Ajá. Exactamente. Este yo creo que la moví, ¿cuál es? Ah, esta la movieron. Porque estaba por acá. Y la pusieron por acá. Como que no quieren que se vean su cara cuando están ahí trabajando. Porque es la mesa, ¿no? Ajá. Ya. ¿Todo así que quiere? Sí. Ya si quiere después ya, cuando que diga link, pues ya se pone otra si quiere más acá atrás. Luego tenemos espacio. Ya nada más el cable, lo quitamos nada más aquí. Lo regresamos aquí atrás nada más. ¿Ya? Ajá. Ajá. Va. Entonces, este... ¿Qué pasa con el cable? Eh, yo creo que después, porque ya no traigo más cables. Vale. Se acabaron los cables. Ajá. Ajá. Va. Entonces, ¿hoy puedo hacer el correo? Sí. Y ya me va mandando lo que... Le va a llegar correos, cuatro dígitos, lo mismo de la vez pasada. ¿Va? Porfa. Sí.